¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No creen que los que quemaron mi pueblo se vengan pagando también? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias también a un estímulo de desarrollo que hay aquí en el FDS Ese proceso de escritura dura casi un año Termino en el 2009 también con una beca de la Fundación Carolina para escritura Y pues ya 2010 prácticamente es un año dedicado como a buscar la financiación, aplicar a fondos Y eso nos permitió el año pasado, en 2011, poder rodar la película durante un mes Todo este año pues ha sido un trabajo como de postproducción Es hasta lo que ya podemos brindar hoy y socializar la película Precisamente a partir de esos viajes que realizaba y que escuchaba pues todas esas anécdotas Que eran como un parámetro desde el Putumayo hasta el Córdoba Hasta Córdoba donde de alguna manera hice estos recorridos Pues yo digamos que traía como ya esas historias que de alguna forma me afectaban Y cuando llegué a La Cocha en Nariño encontré que precisamente las comunidades que viven alrededor También venían de un proceso muy complejo de orden público Y que gracias como a ese digamos su cosmogonía Como esa idea de recuperación de saberes A través de esos procesos con la tierra y con la gente Venían como curando y sanando un poco las heridas De lo que había producido ahí la guerra Entonces me interesó mucho justamente hablar más de la reconstrucción Que del problema como tal Entonces de alguna manera diseñé el personaje y la película No tanto como la anécdota de un desplazado Que es un tema muy complejo, muy doloroso Sino que lo plantee también como la metáfora de un país De la tierra fértil que es Alicia Y que es de alguna manera deseada por unos poderes que se quieren instaurar ahí Sí pues realmente el proceso del guión fue como te digo largo Tuve muchas asesorías también Y en esas asesorías digamos que el guión engordaba por algunos lados Crecía en el rodaje, se replantea, se reescribe Y finalmente el montaje también se convierte en otra etapa de reescritura Donde se resignifican cosas Y en ese sentido hay cambios no drásticos La esencia digamos que fue la misma Era crear como este poema trágico Partir como de unos elementos que para mí eran muy importantes Dentro de la simbología del lugar, ¿no? Como esas dos torres, esas dos construcciones de la guerra Que se instauran en medio de esa horizontalidad En medio de esa tranquilidad Algo que ya hemos podido de alguna manera testear Y es que la película a pesar de hacer un diálogo sobre nuestro conflicto Creo que la película también trasciende nuestras fronteras En otros países ya la han aceptado Creo que hay cierta identificación con problemas que tenemos todos los humanos De querer justamente adaptarnos a unas nuevas condiciones Querer sentirnos aceptados Creo que eso pasa por toda la humanidad Y en ese sentido creo que el público está respondiendo Obviamente esperamos que aquí en Colombia Podamos leer estas películas sin ninguna predisposición al tema Que podamos entender que el lenguaje cinematográfico es muy amplio Y que hay muchas maneras de acercarse a los temas Entonces creo que lo importante es no echar en un solo costal Todo lo que está produciendo Cada uno tiene una mirada diferente Y eso creo que es justamente lo que debe explorar el cine Las sensaciones Yo digo que es como cuando uno está en un auditorio lleno de gente Y uno levanta la mano para opinar Es como una mezcla de nervios Pero también de organizar ideas Es una primera película Y pues en ese sentido Hay muchas cosas por trabajar Por seguir explorando Creo en el cine como eso Como un proyecto de investigación En donde las cosas no están dadas Creo que siempre hay que replantearlas Reinventarlas al mismo tiempo El hecho de que la película Este funcionando en ciertos escenarios Con cierto público Pues no significa que ya tengamos Una verdad absoluta Creo que cada proyecto exige un nuevo aire Una nueva sangre Y pues eso es lo que espero también Para los próximos proyectos Reinventar Y seguir explorando el lenguaje El tiempo de rodaje de la película Duró un mes Todo el mes de agosto Pero yo estuve con el director William Vega Estuve en el proceso también De algunos casting Para algunos actores Yo estuve en La Cocha En la locación de la película En La Laguna Estuve dos meses Cerca de dos meses Casi un mes de ensayos Y de casting Con los personajes que faltaban Y un mes de rodaje Pues la sensación De estar en el rodaje Que es un trabajo arduo Por las jornadas Que son extensas de grabación Cuando ustedes pudieron observar la película Todo el clima Pues cambiaba mucho El director Ellos tenían una Pues una mirada Ya de la película Pues la niebla Y el frío Que aparece mucho En esta película Entonces cuando había sol Era una locura Porque tocaba esperar mucho tiempo Las jornadas Fueron muy extensas Pero pues ahora verla Ya la película En la pantalla grande Pues es una gratificación Muy grande Da una alegría enorme Y unos sentimientos encontrados ¿No? Siempre de Como de De nostalgia De ver todo ese esfuerzo Todo ese trabajo tan bonito Verlo ahora Es una mezcla así Como una ambivalencia Entre alegría y tristeza En todas las experiencias Que yo he tenido De cortometrajes Documentales Y el teatro Que es lo que yo hago Siempre uno es dueño De su personaje O sea uno puede construirlo Uno tiene las circunstancias externas Las circunstancias internas Pues uno va creando Como todo su personaje Pero acá en La Cirga Que es mi primera experiencia En cine Y también Trabajar con William Fue duro Porque mi personaje Que es Freddy El primo de Alicia Aparece al final A dar el punto de giro A la película Y así mismo en el rodaje Yo estuve aislado mucho tiempo Ese fue el trabajo Que hizo William Vega El director conmigo Estuve aislado Los actores No podían hablar conmigo Ya solo hablé con ellos En el momento en que empecé a grabar Pero era Y era Rodar y listo Yo no podía tener contacto Con nadie Esas fueron las indicaciones Del director Entonces Igual Nos hicimos Con Yojizarias David Huacas Flor Alba Chicanoi Que ya la conocí Hace mucho tiempo Y con Don Julio Robles Fue una experiencia muy linda Porque A pesar de que Era una premisa Era una regla Que había De que no podíamos conversar Entonces Era siempre mirada Siempre Fue una relación muy extraña Entonces Había mucho afecto Yo era como El aislado del grupo Acá en Colombia Se están haciendo Películas Muy buenas La Cirga Me parece que es una película Que utiliza un lenguaje Audiovisual Muy diferente A lo que yo había visto De cine nacional Me gusta mucho Que la película Toque temas tan duros Como la violencia La muerte La guerra Que vivimos Pero que sea Con esa sutileza A través de la poesía De la metáfora A través de la fotografía De la pintura Esto me parece Que le da un toque Muy especial A esta obra Y pues a William Vega Y todo el equipo De la Cirga Me parece que es Un trabajo muy bien realizado Y que todos Tienen que mirarla Hola yo soy William Vega El director de la Cirga Y este es un saludo Para Canal Cinema Plus Quiero hacerles Una cordial invitación A que nos acompañen En las salas de cine De todo el país Para vivir esta experiencia Cinematográfica Que se llama La Cirga La Cirga